En los penales de Runo Valencia, de nuevo, comentamos aquí con los paladitas. Caprichosa Brazunca, que da ciquita sin el mayor remordimiento. Histórica e increíblemente caprichosa. Gran batalla, protagonizaron Brasil y Chile en el minerao. Un irónico nombre que nos recordó a aquellos milagrosos sobrevivientes de Copiapó. Pero Belo Horizonte no quería ser recordado eternamente por la peor derrota de la historia del fútbol brasileño. No hoy, no aquí. Después de que Tiago Silva experimentó en primera fila un milagro, un disparo que cimbró la historia y casi provoca el desmayo de Felipao, fuimos a penales. La furia en San Paoli llevó a La Roja a un poste de la inmortalidad. Uno goza en la misma medida que sufre. Y así fue la tanda. Emocionantísima, se queda corto. Todo el mundo tuvo el alma en pilo. David Luiz liberó algo de presión. Julio César se adelantó mañosamente para detener el tiro de Pirilla. William dio un mal paso de esperanza para los andinos. En el recuerdo de Taparel se apareció en la línea para detener el intento de Alexis. Bravo rozó el cielo con sus guantes y Marcelo tuvo que besar la tierra. Aranquis fulminó la red con un rayo inmemorial. Hulk estrelló un balón y se convirtió en el rostro del mineirazo. Neymar, que tuvo que ser reanimado, no se puso nervioso. Y luego, el impacto de Jara fue irreal. Las leyes de la física no pueden explicar el albedrío de la brazucar. Chile tuvo la hazaña para redefinir el mundial en un puño, pero la pelota no quiso. Y por eso, se vio rienda suelta a la felicidad amarilla. Incontables muestras de agradecimiento y fe. Todos los estados de ánimo de Neymar y su mentor. La verde amarela sigue adelante. Pero el susto y el antiéxtasis de su eliminación fueron muy reales. Isaac Huerta y Bruno Valencia, Univision Deporte. Ahí teníamos la crónica, la visión particular de nuestro reportero Bruno Valencia. Y vamos a la pregunta que planteábamos.